El escritor Luis Enrique Arce Navarro solicitó a la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocar el proyecto de ley número 18.039, declaratoria como el emérito de la patria para Pedro Pérez Celedón. Esta iniciativa fue presentada el 23 de marzo del año 2011 por los diputados Cine Espinosa, Luis Gerardo Villanueva de la Fracción de Liberación Nacional y Claudio Monge del Partido de Acción Ciudadana. En su solicitud, adjunta documentos presentados desde el mes de julio del 2011 al entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, en el que 275 firmas de vecinos y educadores de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón solicitan la aprobación del proyecto. La diputada Cine Espinosa manifestó que la propuesta cuenta con el apoyo de las Fuerzas Vivas del Cantón, que lleva su nombre, así como el de las municipalidades vecinas de Dota, Tarrazú y León Cortés. Actualmente, este proyecto se encuentra en el plenario legislativo, esperando su aprobación. Gracias por ver el video.